Los informales son las 9 y 18 en este momento, vamos a la próxima entrevista. Así es, a finales del mes de octubre varios dirigentes políticos renunciaron a sus cargos en empresas públicas y también en organismos descentralizados para dedicarse a la campaña electoral. Uno de ellos justamente fue Edgardo Ortuño, exdirector de OCE por el Frente Amplio, quien, como ustedes recordarán, estuvo en el centro de la escena política durante varios meses del año por la crisis hídrica y también por las críticas de la oposición a la gestión que realizó el gobierno sobre este asunto. Así que para hablar de su salida de la OCE y también de los planes electorales como referente de la vertiente artiguista, recibimos ahora en la mesa a Edgardo Ortuño, dirigente de la vertiente artiguista y exdirector de la OCE. Bienvenido y buenos días. Bueno, gracias por la invitación, un gusto. Bienvenido. Edgardo, cuando te fuiste el 23 de octubre, saliste de la OCE y dijiste que dejabas el organismo con un balance negativo de lo hecho por este gobierno. Sí, salí con un balance que es crítico, dejando un paquete de propuestas que de alguna manera sintetiza el talante de oposición constructiva que hemos hecho durante todo el periodo y que ha demostrado en los hechos cambios que ha tomado la actual administración, como ahora en el modelo de negocio del proyecto de saneamiento, que teníamos razón en muchos de los aportes que hacíamos porque los hicimos siempre pensando en lo que es lo mejor para el país, para la OCE, pero sobre todo para la gente que es la que recibe los servicios. Nosotros estamos convencidos de que el Uruguay necesita empresas públicas fuertes, no solo que brinden servicios de calidad a la población al menor costo, sino que impulsen el desarrollo del país. Y desde esa perspectiva es que hacemos la evaluación crítica de nuestra gestión en OCE porque la empresa se debilitó fuertemente en estos años. ¿Por qué? Porque hubo un recorte muy significativo en los recursos económicos para inversiones que redundan en menos obras para la población, 184 millones de dólares de recorte presupuestal en relación a lo que había dejado previsto en el plan quinquenal el gobierno del Frente Amplio. Una reducción significativa de funcionarios y funcionarias de 4.454, perdimos 1.160, era la cuenta que tenía hasta hace dos meses. Es un porcentaje muy importante para una empresa chica que cuando vino la crisis hídrica se notó las dificultades para la reparación de pérdidas, perder menos agua, para hacer obras claves que no se hicieron. Y yo siempre digo, cuando los gobiernos no hacen lo que tienen que hacer, la que paga es la gente, en este caso, bueno, pagó comprando agua con 73 días de agua salada en las canillas. Pero lo más importante es que además se endeuda la empresa en forma significativa por el modelo de negocio elegido para el proyecto Neptuno, que deja 860 millones de dólares de recursos, de presupuesto no financiado en rojo para los próximos 20 años. Entonces, eso es lo que es el balance negativo. Yo siempre lo acompaño con aspectos positivos, que es, bueno, la crisis hídrica, la sequía, bueno, nos tiene que transformar, no podemos salir igual como sistema político que como entramos, como sociedad, ahora todas y todos cuidamos más el agua. Yo planteo un acuerdo nacional que, decía en ese momento, otorgue recursos extraordinarios desde el Parlamento para hacer obras de infraestructura que hasta el propio gobierno reconoció en el Parlamento en la interpelación que son necesarias, además de Arasatí, que es otro debate, ¿verdad? Pero el gobierno reconoce, como planteamos nosotros, que debemos, para que la gente entienda, guardar agua dulce cuando hay lluvias como las que afortunadamente ha habido en estos tiempos, para cuando faltan. Y eso es la represa de Cazupá, de Solís Chico y de tantos otros lugares donde se puede guardar agua, incluso para el campo. Yo vengo ahora a recorrer el país y el tema de la sequía es fuerte. Nosotros planteamos desde enero del 2023 hacer una política nacional de riego para el interior. Y lo otro que estábamos planteando es hacer obras significativas de sustitución de tuberías, también inversión pública, para que los caños no pierdan el agua que estamos perdiendo. Y yo decía, hagamos un acuerdo para darle recursos desde el Parlamento a las obras de saneamiento que en este periodo han tenido un recorte de 10 millones de dólares de inversión por año. Perdón, esas son las propuestas que dejaste, digamos... Dejamos esas propuestas como proyectos de obras concretos, de presupuesto concreto, y una que es transversal y que yo espero que la tomemos como país, que es la modernización de la OCE. La OCE, lo que pude aprender ahora, que confirma lo que conocía desde pequeño, porque mi padre fue trabajador de OCE toda la vida y se jubiló y yo conocía las instalaciones y la vida cotidiana de la OCE desde muy chico, es que la OCE es, por lejos, la empresa pública más débil comparado con UTE, con Antel, y ahora que contratamos, eso es un aspecto positivo, así como el encare de los temas de arsénico, no es todo negativo en esta administración desde mi punto de vista, contratamos una consultoría de UTE, ya teníamos consultoría de Antel, y lo que nos plantean es que la OCE tiene que hacer el proyecto de transformación tecnológica, una fuerte inversión tecnológica que la UTE hizo en los años 90 o 2000, es decir que tenemos un atraso significativo, el Frente Amplio en sus gobiernos avanzó, desarrolló un área de tecnología de la información, pero se quedó corto, tenemos 150 funcionarios en TI cuando la UTE tiene 600, y bueno, con estos recortes ahora quedan 70, 75 la mitad, entonces hay que modernizar y fortalecer la OCE, y por eso, bueno, esa doble perspectiva que planteamos en un documento que entregamos al directorio en la última sesión, que es el balance crítico, el reconocimiento de cosas que se hicieron positivas, pero sobre todo, la convocatoria a hacer un acuerdo nacional para solucionar estos temas a futuro porque no tienen partido y no nos puede pasar lo que nos pasó en esta administración, estar trabajando en la OCE durante 5, 6, 7 años en un proyecto, invertir más de un millón y medio de dólares, dejar pronto un proyecto como pasó con Cazupá, que ahora el gobierno asume que es importante y necesario, y dejar transcurrir 4 años y no tener ni Cazupá ni el nuevo proyecto que el gobierno impulsó porque no está ni siquiera iniciada la construcción. Esa discusión de la OCE y Cazupá la hemos dado ya varias veces, largamente. Por suerte ahora el saldo del gobierno, por lo menos, es que hay que hacer las dos cosas. Sí, el gobierno entiende que hay que hacer Cazupá, no obstante, entiende que hay que hacer primero ARAZATI, esa es la diferencia que han mantenido más allá del esquema de financiamiento que tú también has discutido mucho, pero me quedé pensando en lo que decía sobre saneamiento, cómo se compatibiliza eso del recorte que sostenés que hay en saneamiento, y el anuncio reciente que también ya había sido planteado antes de este plan y ahora la apertura para las licitaciones o el llamado a licitación de extender el saneamiento en 61 localidades del interior del país, unos 57.000 hogares, de hecho, según el gobierno dice que esto va a universalizar el saneamiento en el interior del país. Sí, ahora vamos a hablar de los temas de política nacional y del futuro, donde yo sostengo que el gobierno no ha solucionado los principales problemas de la gente y del país, trabajo, seguridad, empleo, salarios, este es un ejemplo, ha estado entreverado en escándalos y hechos de irregularidades y denuncias de ilícitos, pero lo ha cubierto con enormes operaciones de marketing y anuncios y propuestas que no se han cumplido, y el saneamiento es un ejemplo de eso. Yo decía el otro día, el gobierno está anunciando por cuarta vez, el gobierno no resiste archivos en los anuncios sobre las políticas de saneamiento, porque ha anunciado en 2020-2021 que iba a invertir mil millones de dólares en obras de saneamiento para favorecer a 124 ciudades. Luego en 2021-2022 corrigió a una tercera parte esa inversión y a menos de la mitad de los hogares y de las ciudades que se iban a beneficiar, pero pasaron prácticamente cuatro años y no ha hecho nada. En los hechos lo único que ha hecho el gobierno, y nosotros presentamos en Twitter para los que nos siguen o quieran seguirnos una gráfica que lo muestran números, lo único que ha hecho es recortar la inversión objetivamente en obras de saneamiento. Quizás un ejemplo sea, durante los gobiernos del Frente Amplio hicimos 20, 21 plantas de tratamiento de aguas residuales que además de atender con el saneamiento la salubridad de la población, cuidan el medio ambiente porque tratan las aguas hervidas que van a los cursos naturales de agua, el gobierno actual no ha hecho ni a una obra de planta de tratamiento. Y lo mismo con los kilómetros de redes y las conexiones. Pero con este anuncio... Ahora anuncia por cuarta vez de nuevo, con una gran operación de comunicación y por eso yo digo de marketing, un proyecto que, fíjense, ustedes lo plantean a cinco años, tres años de construcción y dos de operación y mantenimiento cuando se está yendo el gobierno, cuando ya está terminando. Por lo tanto, se plantea como respuesta y como solución lo que es realmente un fracaso, un incumplimiento y un compromiso porque apenas logrará de esta inversión de 350 millones de dólares, muy distante de los mil millones que comprometió nada más y nada menos que la calle POU en el Parlamento ante toda la población en 2021, sino que de esos 350 millones, el grueso de las obras las va a hacer el gobierno siguiente. Pero esas cosas no llevan tiempo como le llevó al gobierno Cazupá y de hecho el gobierno anterior y de hecho no lo comenzó. A diferencia de los grandes proyectos que requieren estudios de diagnóstico, que requieren prospecciones varias, en el caso de saneamiento lo que se plantea es que la OCE siga haciendo lo que venía haciendo, que son obras y conexiones de saneamiento para la población. Ejemplo, 6 millones de dólares de inversión anual desde los 80 hasta 2004 que ganó el Frente Amplio la inversión, 6 millones de dólares el Frente Amplio lo sextuplicó. Nosotros pasamos a invertir 36, 37 millones de dólares en obras de saneamiento, que es lo que explica estas plantas, es lo que explica que se haya duplicado los kilómetros de redes y lo más importante, que se haya duplicado la gente que tiene saneamiento. Eso era lo que tenía que hacer el gobierno. Bueno, bajó de 37 millones de dólares de inversión a 36 porque estableció un recorte generalizado de los recursos a todas las empresas públicas, no solo a OCE. Bueno, ahora para emparentarse con el cumplimiento de parte de lo que había anunciado, presenta un proyecto que yo digo, lo hizo en forma apresurada porque no esperó a que se integrara el nuevo director del Frente Amplio para discutir las prioridades, las localidades, los temas ambientales. Pero bueno, dio un paso, nosotros lo acompañamos en el Parlamento, pero lo hace, y aquí engancho con la pregunta que tú me hacías, cambiando totalmente el proyecto que aprobó con mi voto en contra y mis críticas en diciembre del año pasado, porque ahora sí admite que el modelo de negocio de la privatización del financiamiento, la operación y el mantenimiento por 25 años, como era el proyecto original, es enormemente costoso, más de 300 millones de dólares más caro, y entonces vuelve a la lógica de gestión tradicional, que era la que proponíamos yo en el directorio y proponía el Frente Amplio. ¿Cuál es? Asignación del Parlamento a través de una ley de recursos nacionales, eso ya se votó en diputados y espero poder colaborar al tratamiento en el Senado del mismo, y a su vez la contratación de un préstamo con Fonplata, es decir, con un organismo multilateral que se acuerdan que hablábamos que era mucho más barato en cuanto a tasas de interés que pedirle a las empresas constructoras que salgan a conseguir el dinero como se hizo en Arasatí, que nos va a salir 300 millones de dólares más caros. Ahora, esto que vos planteás sobre este nuevo llamado de gobierno a licitación, que va a empezar ahora en 2024, sería una, es una decisión que en realidad el próximo gobierno, sea quien sea, debería tomar y seguir adelante. No solo debería tomar y seguir adelante, lo estamos apoyando ahora porque es lo que pedimos que se hiciera en los últimos 3 o 4 años. Te lo digo porque es algo que va a quedar para el próximo gobierno. Es algo que el próximo gobierno va a hacer, yo calculo en un 75%, las tres cuartas partes de las obras que el gobierno está decidiendo hacer ahora, no solo en esto, sino también en otras áreas, que además lo hace, digo yo, con la billetera del próximo gobierno, porque son todas obras que se empiezan a pagar cuando queden prontas, el próximo gobierno, que confiamos sea del Frente Amplio, va a ser el grueso de las obras que acaba de anunciar el gobierno actual como propias, pero además va a seguir desarrollando una política integral de saneamiento. Yo lo que le critiqué en su momento es, apoyando esto, porque por lo menos es un inicio después de tanto retroceso, es que le faltó amplitud para generar un diálogo nacional, que le dé esa continuidad en el próximo gobierno y en los futuros a este tema de saneamiento como lo necesitamos en el agua, entre otras cosas porque no solo lo vamos a pagar, sino que lo vamos a hacer en su mayoría en el futuro. El director del Frente Amplio ni siquiera se tuvo la delicadeza de esperarlo para tratar un tema clave de la gestión de OCE, entonces le criticamos el apuro y le criticamos la falta autocrítica, la verdad, porque no se puede anunciar mil millones para 124 ciudades y anunciar un 40% de aumento de la cobertura y sin autocrítica y sin diálogo con los otros partidos reducir a una cuarta parte lo que se va a hacer y dejarle la tarea fundamental al próximo gobierno que es pasarle la aposta. Está bien porque el Uruguay necesita políticas de Estado de largo plazo que el próximo gobierno continúe las cosas buenas de la anterior, pero eso requiere la amplitud, la generosidad de sentarnos en una mesa y decir, bueno, vamos a hacer esto en los próximos 10, 15 o 20 años que es lo que proponemos nosotros para el país. Edgardo, hablaste recién de una política nacional de riego que propusiste, sobre todo para el interior, pero en realidad Tabaría Guerre, quien fue ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca en el gobierno de Mujica, había anunciado en su momento que él también tenía un plan nacional de riego que no llegó a implementar, aún teniendo mayoría parlamentaria. ¿A qué atribuís que eso, teniendo el plan, no se haya ejecutado? Te corrijo, Tabaría Guerre, que fue de los mejores ministros de Ganadería que creo que tuvo el país reconocido por todos los partidos en las últimas décadas, no solo propuso una política de riego, sino que lo plasmó en un proyecto de ley que el gobierno del Frente Amplio apoyó, aprobó con esa mayoría parlamentaria. Por eso es tan importante que ganemos y que ganemos con mayoría parlamentaria en octubre. Y se avanzó, el problema del proyecto de la ley de riego del Frente Amplio es que atiende una de las patas del problema desde mi punto de vista que es facilitar las inversiones de riego del sector privado. Bueno, nosotros lo que estamos proponiendo es articular los esfuerzos del sector privado con un esfuerzo de rectoría, de planificación y también de inversión de nuestra empresa pública y del sector público. Por eso yo decía en un tuit que publiqué, bueno, creo que en enero de 2023 o en 2022, que había que articular los esfuerzos del sector público y privado y que además teníamos dos leyes aprobadas en los gobiernos del Frente Amplio y en los gobiernos blancos y colorados que ambientan una política nacional porque se apoya en avances legislativos de los dos partidos. Porque lo que no podemos darnos el lujo, y sobre todo en el interior del país, es de seguir perdiendo millones de dólares cada vez que viene una sequía cuando en un contexto de cambio climático sabemos que van a ser cada vez más recurrentes y más duras. Tenemos que preparar al país, hacer políticas de infraestructura de largo plazo, por eso nosotros hablamos en la vertiente y en el frente de la necesidad de impulsar un proyecto de desarrollo productivo y sustentable para el país que incluye esto, la duplicación de la productividad del agro con riego es un dato comprobado y promovido por los agrónomos. Bueno, tenemos que hacerlo, tenemos que hacer proyectos de este tipo, tenemos que hacer por supuesto proyectos que atiendan los problemas de la seguridad, tenemos que atender el tema del empleo, tenemos que atender los problemas del salario que en estos años ha retrocedido mientras en los 15 años el Frente Amplio aumentaba siempre por encima de lo que aumentaban los precios. Y bueno, parte de lo que me lleva a dejar la OCE convencido de que la solución de los problemas de la OCE, de las empresas públicas, de la gente, de la seguridad se resuelve con un cambio de gobierno que vuelva a la senda del progresismo, que vuelva a la senda de un gobierno con sensibilidad social y que apueste a la inversión pública para el desarrollo. Vos dejaste la OCE justamente para meterte de lleno en la campaña, vas a encabezar la lista de la vertiente, una vertiente que está en proceso de renovación generacional, ya no está Arana, Enrique Rubio va a renunciar a la banca ahora el próximo 5 de diciembre, va a dejar su lugar a Eduardo Brenta, que es su suplente. ¿Cuál es el rol que quiere jugar la vertiente en esta campaña electoral en la cual ya tiene definido, va a ir detrás de la precandidatura de Yaman Duvorsi? Sí, es un momento fermental en la vertiente de Artiguista. Nosotros tenemos, por un lado, el desafío de seguir el rumbo de dos referentes que yo creo que son capital político de toda la política nacional y de todo el país, como Mariano Arana y Enrique Rubio, nos han marcado y seguiremos en esa línea una orientación de, en primer lugar, firmeza en los aspectos éticos, eso requiere poner en primer lugar el para qué, por eso nosotros decimos queremos volver al gobierno, pero lo más importante es plantear las propuestas de para qué, para continuar avanzando. Yo hablaba ahora de seguridad, de trabajo, de empleo, para nosotros es muy importante promover la cultura, la agenda de derechos, y el rol de la vertiente va a continuar siendo el de aporte programático, el de aporte de experiencia de gestión, tenemos compañeras y compañeros con mucha experiencia de gobierno, tanto en los gobiernos departamentales, desde la época de Tabaré y Arana, que gobernó dos periodos en Montevideo, como ahora en los gobiernos nacionales. Entonces, apostamos a la unidad fuertemente del Frente Amplio, somos un sector esencialmente frenteamplista, y creemos que el desafío que tiene el Frente Amplio justamente ahora es procesar en unidad su diversidad, que es su riqueza, en este caso de propuestas de candidaturas a la presidencia. Yo estoy convencido que los compañeros y la compañera de propuestas son compañeros de gran capacidad política, que serán la columna vertebral del equipo de gobierno del próximo gobierno, pero nosotros no tenemos duda, estamos convencidos de que es Amandú Orsio el que tiene las condiciones para liderar ese equipo de gobierno, por su experiencia en Canelones, que le permite conocer la diversidad de las realidades del Uruguay, las del campo, pero también las de la ciudad, la de la innovación, la de la industria, la de la infraestructura, la del turismo. Canelones es como un Uruguay en chiquito, digo yo, y él tiene más de 10 años como intendente y 10 años como secretario general, pero también, para llevar adelante un buen gobierno en la línea de lo que hablábamos recién de los temas ambientales y de los temas de seguridad que hablaron ustedes en el bloque anterior, que requieren grandes acuerdos nacionales, y nosotros vemos en Amandú Orsi capacidad de diálogo, capacidad de articulación con todo el sistema político y de construcción de esos proyectos que devuelvan al Uruguay en esa senda, a esa senda de progreso, de mejora de la calidad de vida de la gente, y nos saquen de la tapa de los diarios por escándalos y nos devuelvan a hacer noticia por el tabaquismo, por el plan Seibal, por los molinos de viento, eso es lo que le proponemos a la gente y hacerlo apoyando la 77. No estuvo exento de escándalos igual el Frente Amplio tampoco como para, digamos, esto nunca pasó, pero bueno, vamos a la pregunta que es, en realidad, vas a tener en medio de la campaña electoral algo que parte al Frente Amplio, que es el plebiscito por la seguridad social. ¿Cuánto crees que puede complicar, que puede entreverar una campaña hacia la interna que ya de por sí tiene cuatro candidaturas, que tiene a la gente teniendo que definir distintas cuestiones? Bueno, yo decía recién que hay que articular la unidad con la diversidad, que es la riqueza del Frente Amplio. La unidad destacando lo que nos une, que es una valoración crítica, nosotros estamos todos, y así lo votó por unanimidad el plenario del Frente Amplio, en contra del proyecto de reforma de seguridad social que aplicó este gobierno, simplemente porque recae en la espalda de las trabajadoras y los trabajadores que van a tener que trabajar más años para cobrar menos. Hace poco se publicó un informe de Ernesto Murro, exdirector del BPS, que habla de que 750.000 personas, particularmente de 40 años, del entorno de los 40 años, esto afecta más que nada a los jóvenes, van a tener una reducción en sus jubilaciones. En eso estamos todos de acuerdo, hay que cambiar este proyecto. También dijimos, y lo decimos desde la vertiente artiguista, que es un error político plantear, resolver esto con una reforma de la Constitución y plantear esto en el plebiscito. ¿Por qué? Porque mientras la discusión central es la que hablábamos, entre un proyecto como el que tenemos, de un gobierno que fracasó, que no solucionó los principales problemas, que plantea, en este caso sí, el retroceso, como lo ejemplificamos con los salarios y las jubilaciones, y por otro lado el gobierno del Frente Amplio, de avance, de progreso, bueno, esto entrevera y genera inseguridad cuando lo que el Frente tiene que dar son certezas. Y aquí hay muchas personas que, por ejemplo, tienen ahorro en la SAFAP, que legítimamente plantean dudas y que redondean el fundamento por el cual nosotros entendemos que no era el camino y que el camino sí es el que aprobó también por unanimidad del Frente Amplio, que es una vez lo conseguido, la victoria y el gobierno, establecer un gran diálogo y acuerdo nacional, otro tema como los ambientales, como la seguridad, que tenemos que hacer acuerdos nacionales, y modificar esto haciendo una reforma integral de la seguridad social que mejore la protección social desde que los niños y las niñas nacen hasta que somos adultos mayores. Eso es lo que nosotros proponemos, pero estamos de acuerdo en la solución que encontró el Frente Amplio de dar libertad de acción para que cada uno de nosotros, como lo estoy diciendo yo ahora, trabajando en contra de esta reforma, podamos plantear nuestra posición, firmar o no firmar. Muy bien, Edgardo Ortuño, dirigente de la vertiente artiguista, muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Ahora cuando son las 9 y 42, vamos a ver cómo sigue el tiempo allá afuera.